La presidenta municipal de esa cabecera, Sofía Alcocer Alcocer, acudió a supervisar los avances de la obra de repavimentación de la avenida principal de José María Morelos, en donde ya se cuenta con un significativo progreso, acompañada del director de Obras Públicas Baltasar Suárez Ya y los encargados de la ejecución de esta obra. A primera hora del día de hoy, la presidenta realizó un recorrido en el tramo que se ha estado trabajando, esto para ver que se esté realizando de mejor manera y en el tiempo establecido. Estos recorridos se realizan para verificar que las obras y las acciones emprendidas cuenten con la calidad que requiere, por lo que la alcaldesa de manera constante realizará este tipo de recorridos y estará al pendiente de la ejecución de la obra. Se informó que el tiempo estimado es de cinco semanas, por lo que la empresa constructora redoblará esfuerzos para que se puedan cumplir con esta encomienda y la carretera se encuentre en óptimas condiciones para la tradicional feria en el mes de marzo. De esta manera, la alcaldesa pidió la comprensión y paciencia tanto a los vecinos como a los comerciantes de esta zona por las molestias que causan las reparaciones del mismo, explicando que al finalizar estos trabajos se verán favorecidos todos los morelenses que diariamente circulan por esta vialidad. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.